¿Qué desean? ¿Qué desean? Acá cojan, cojan su... Uno, uno, espérate, uno por uno Formen su cola Formen su cola Ya, unito, unito, cojan uno Uno, uno, acá estamos grabando, ¿ah? Uno por uno Vayan cogiendo uno por uno, gente Ah, estos son terribles los alumnos, mírame Uno por uno, uno por uno, te estoy diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, demasiado... Tranquilos, tranquilos Tranquilos, gente Agarren de acá encima, ¿qué pasa? Estos son terribles, mírame Así lo cogieron a mi volante también Ven, ven, apoyame a grabar Apoyame, apoyame, ahí estamos Cuidado que se te cae, ¿eh? Gente, seguimos regalando Seguimos regalando Mira, ven, se dio un moco de química Excelente, esos son un pan de... Coja, coja, quien desean Coja, nomás, coja Con confianza, con confianza Estamos aquí, clases demostrativas Gratitas en 7 y 6 Newton Ya, los que ya tienen Se van a su casa Ya, los que ya tienen Ya, retirados, retirados ¿Quién más desea? Más quieren, más Toma, más Toma, más Toma, más Toma, más Pa' ti ingreso, pa' ti ingreso No, ya, oye, ¿qué pasó? Mira bien Vamos a seguir regalando acá Ya, quien desea Llaveritos, llaberitos Llaveritos, toma tu llaberitos Llaveritos Toma, toma, va Ahí estamos Llaveritos, llaberitos Toma, lleva, lleva, llaberitos ¿Qué tantas llaves tienes? Acá, acá, acá Llaveritos, toma, llaberitos Oye, vas a comercializar, creo Ahí está, llaberitos, llaberitos ¿Quién más deseas, llaberitos? Aquí está Inscríbete, gente A la clase demostrativa gratuita No voten, no voten Siempre y San Yuto Inscríbete, gente A ver, ¿qué más deseas, llaberitos? Ya ni se quiere oír No quiero oír Toma, llaberitos Siempre y San Yuto Llaberitos, llaberitos ¿Qué más? Ah, ¿quieren más? ¿Quieren más, llaberitos? Toma, llaberitos Llaveritos, destapadores ¿Qué pasó? Cuida la cámara Ahí está, ahí está A ver Está grabando, ¿no? A ver, gente Se quedaron sin prácticas Pero se van a llevar Sus llaberitos Bueno, gracias a ¿Nombre de la camarógrafa? Estrella Estrella, ya ¿Quieres más, llaberos, Estrella? Sí, acá ¿Ahí tienes? ¿O quieres más? Unito, don Gente, dame sus llaberitos Tomen, tomen Ya, vamos Los últimos llaberitos Vamos a ir hablando Y vete a la clase totalmente Gracias 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 Muy bien Un llaberito más Como ya Listo, gente Como bien saben Bachime siempre regalando Vamos a venir Y traer más cosas Más cosas Así que nos vemos En un próximo video Chao, chao Para todos Cortale, pues Cortale Esta camarada Que no sabe No, 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 no